Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Hoy os traemos una noticia que enfadará a Ander, Chell y Kerem Bursin. Antes de ver mi video, no olvides darle me gusta, compartir y comentar en mi video. Gracias Kerem Bursin está en la agenda con la situación agitada recientemente. Luego de un hecho que molestó a los fans de su amante Ander, Chell, Kerem Bursin rompió su silencio y dio una importante advertencia. La base de fans de la famosa pareja, que se ha incrementado recientemente, ha tenido momentos tensos debido a algunas situaciones polémicas. Kerem Bursin no se quedó callado tras estos hechos y se pronunció en sus cuentas de redes sociales. La famosa actriz, al tiempo que se refirió con seriedad a los hechos que causaron la tristeza de su amante Ander, Chell, también transmitió un mensaje que llamó la atención de sus fans. Kerem Bursin dijo, Ander y yo tratamos de apoyarnos mutuamente en una agenda apretada. Dijo Kerem Bursin. Queremos, dijo. Si bien las reacciones positivas y los mensajes de apoyo a las declaraciones de Kerem Bursin en las plataformas de redes sociales crecen como una avalancha. Se espera que la relación de la pareja se fortalezca. La sincera y sincera historia de amor de Kerem Bursin, y Ander, Chell sigue conquistando el corazón de sus fans. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.